¡Rompimos con todo! La verdad, señoras y señores, nada más que la verdad, y solo la verdad, es la tele. Mariscal, gran comandante de los ejércitos, hoy recibimos en el día de ayer el anuncio de una tutela que la negra candela nos puso. La tele en la locomotora radioactiva, lunes a viernes, desde las cinco y treinta de la mañana. Este es el lanzamiento radioactiva. Dos litros retornables, llévate gratis otra igual a casa. Siempre economía, siempre Coca-Cola. Hoy tus besos pueden ser mucho más frescos. Apaga tu mal aliento con Listerine Cool Mint, nueve ochocientos dieciocho ocho setenta y siete. A cualquier hora, Servilínea Banco de Bogotá, Servicios Sin Límites. Es la bebida nacional. Café Águila Roja. Frío, caliente, locomotora de radioactiva. Buenas las tengan derrotados, perdedores. Y en especial gente que ha tratado de conseguir visa y no lo ha logrado. Espero no ingresar a ese mundillo selecto. Buenos días. Sí, señor. Vengo muy, vengo muy diezmadito, muy mal, de muy bajo ánimo. Resulta pues que voy a una fiesta, una fiestucha ahí, dejo el carro afuera y pues me vuelven sendales dentro del carro, me rompen el vidrio, un vidrio que acabo de poner. El mismo viernes lo había puesto y el sábado me robaron todo. Me robaron el equipo, me robaron los parlantes, el ecualizador. Estoy bastante aburrido. Y pues se robaron varios carros, varios carros de la fiesta. No vuelvo a ir a ese tipo de fiestas. ¿En Montevideo? No vuelvo a ir a ese tipo de fiestas. Se acabó. ¿Pero por qué no vas a esas fiestas? ¿Por la fiesta en sí o por los robos? Por las dos cosas. ¿No te veis muy animado allá adentro? No, un desastre. Desastre, sí, un desastre. Todo fue un desastre. Realmente. Voy a dejar de... ya no jodo más, hermano. Estoy muy viejo, muy cansado ya. ¿Yo cuándo he oído esto antes, hermano? Hoy es lunes, ¿verdad? Claro. Hoy es lunes. Yo sí decía. Estoy muy cansado. Aquí me he pasado una lista de teléfonos, ¿no? Estos son los clasificados para el concurso de Pantera. Ah, sí, hasta ahora han clasificado... Un juzgo de gente, ya. Camilo Zamora, Jesús Martínez, Andrés Salamanca, Juan Carlos Rueda, Mauricio Romero, Harvey Parra, Iván Muñoz, El Patal de Medellín, Alba Gil, Diego Arcila, Siler Camacho, Andrés Ruiz, Javier Rodríguez, Sofía Romero, Pablo Andrés Arias. ¿Rellenemos? A ver, ¿con más nombres? ¿No hay más nombres? Ah, qué lástima. No, pero hoy tendremos más preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Hoy vamos a estar... Me voy a desplazar a la Embajada de los Estados Unidos. Sí. Vamos a tener una móvil, vamos a transmitir todo el camino, todo el transcurso de mi traslado hacia allá. Voy a entrevistar a las dos primeras personas que me encuentran ahí delante mío en la cola para conseguir la visa. Y cuando entre a la Embajada de los Estados Unidos, a territorio americano, tú quedarás completamente solo aquí. Sí, qué locura tan salvador. No, completamente solo. Afortunadamente nos acompaña acá el profesor idiota. Gracias. Sí, gracias. Ya ni siquiera habla junto al micrófono. Gracias, no, y eso le pasó a entonces Martín. Qué inseguridad tan berraca de Bogotá. Sí, gracias, profesor. Se la había olvidado. Muy amable. Quería acotar algo, profesor. Sí que esto, pues ya, realmente esta gente... No sirve de que ya roden a esas vainas porque nadie les va a comprar esas huevonas, hermano. ¡No, ya! No, 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 se les salió una grosería. No, profesor. No, nos van a cerrar el programa ahora sí. Ahora sí, hombre. No, no, no sea idiota. O sea... Sea idiota, pero no tanto, hermano. No, bruto, mejor decir. Profesor bruto. Profesor estúpido. Profesor imbécil. El doctor Canecas es ahora. Profesor tarado. El profesor tarado, pues. A ver, tendremos muchísima música también. Pero muchísima, muchísima. A ver, ¿qué más tendremos? Tendremos, pues llamaremos gente a entrevistarlas, recibiremos llamadas. Ahora vamos a ver qué nos inventamos para el tema del día. Sí. Por ahora que la gente que... Pues gente que no le hayan dado visa. Ese puede ser un buen tema. O la gente que ha tenido sueños de ir a los Estados Unidos y que tenía planes, estudio, lo que sea, y no lo logró porque no le dieron visa. Llámenos. Y que tiene familiares allá y quiere ir a verlos. O gente que le tocó irse por el hueco para entrar a los Estados Unidos. Sí, también. Sería bueno hablar con... La gente que quiere entrar a los Estados Unidos y no la han dejado. Sí. Hoy también debe venir Doña Anciana. Ay, yo tenía el teléfono de Doña Anciana. Doña Anciana de Crépita. Casada con este señor Crépita. Y vamos a ver si viene. Ojalá con su caja, que se quite su caja de dientes. Ver la mueca es realmente, señores oyentes... Es delicioso. Es un poema. Es realmente refrescante. Es gratificante ver a una vieja mueca. Es reconfortante. Y sentir que uno tiene sus dientes completamente sanos. Ah, y a un amigo... ¿Le rompieron un diente? ¿En la fiesta por coger a los ladrones? Porque los manes estaban, estaban saliendo ya. Y ese man salió corriendo detrás de uno de ellos. Se tropezó y se le bajó un diente pues contra el andén. Quedó mueco. Hoy está mueco. Saludo, mueco. Bienvenido al fabuloso mundo de los muecos. Sí. ¿Cómo es el mueco en Colombia? ¿Qué siente el mueco en Colombia? ¿Cómo vive el mueco en Colombia? ¿Es in ser mueco? Lo vas a ver muy pronto. ¿Es triste ser mueco? ¿Se puede acostumbrar uno a ser mueco? Pero ahora, o se vuelve uno taciturno, callado. Se vuelve... Se vuelve tímido. Introvertido. ¿El mueco es introvertido? Sí, el mueco... A ver, profesor, si te muestras las muelas... No, se ve que son naturales. Sí. ¿Esos huecos son naturales? Sí. Deja a ver. Ah, ah. Sí. Profesor, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Qué hizo el fin de semana? Los vientos son... Son destazados. Bueno, el fin de semana. Carne de mula. Carne de burro. De perro. Sí. Carne de chihuil. Carne de mico y de todo esto. De verdad. Se nutre de piedras, de arena, de tierra. Es un tragaldaba, es un taramba. Bueno, en Guayabao, ¿ya se despertaron o no? Tarambanas este o las carachas. Pero es la gritadera, hombre, profesor. No, es que hay unos amigos que están en Guayabao, todos vueltos nada y tienen que ir a trabajar. Todos vueltos naides. No, no. Oiga. Nada ni naides. No, o si no, no me vuelven a invitar a comer carne. Sí. A ver, profesor estúpido, ¿qué hizo el fin de semana? Bueno, precisamente estuve por ADN en un restaurante que me invitaron estos amigos comiendo diferentes clases de carne. No lo piensan conmigo. No, y como me cambié ya de residencia. Ah, ¿cómo fue eso? No, ya estoy acá viviendo cerquita. Llevó la piltra ya donde duerme. Sí. Llevó la litera. Sí, y ahorita ya es el que, ¿cómo se dice? Ya se cambió el profesor. Está viviendo debajo del brazo, sí, ya es. Qué bueno, ¿está viviendo aquí al lado casi? Sí, aquí abajito en Castilla. Qué bueno. ¿Y eso, Castilla, más o menos, dónde queda? Acá por la Boyacá. ¿Y usted en cuánto llegó aquí ahora? No, en quince minutos. Ah, qué bien. Qué chévere, hermano. Sí, mejor dicho, estaba desubicado así y cogió un carro y eso en quince minutos estuve acá. ¿Y por qué estaba desubicado? Porque dije, no, pues, no sé cuánto, cuánto tiempo me gasté en llegar a la emisora, pues, y llegué muy temprano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh... Bueno, el profesor, el profesor idiota muy amablemente nos ha invitado a su casa de nuevo a dar del cuerpo. Sí, a dar del cuerpo. Claro. Pero, bueno, yo no puedo, pues, gracias por invitarme, él es un excéntrico porque él no invita a la gente a cenar, sino a darle el cuerpo a su casa. Él tiene un gran salón en su casa, y reemplazando las sillas del comedor son inodoros. Es realmente, pues, muy demente, profesor, no solamente es estúpido, sino también loco. Y en el baño hay unas... comida, pollo, arroz con coco, carnes, en el baño. En el baño. Pero si le gustó, si le gustó. No, no ha ido, no me atrevería. Ah, realmente... Si le gustó la foto que le traje. Es un animal. Sí, es todo al revés. Es como la película de esta de Buñuel, el discreto encanto de la burguesía. Sí, señor, con Catherine Deneuve, ¿es? Sí, con ella misma. Pero... Sí, señor. Pero bien excéntrico, el profesor idiota, ¿no? Sí, es... Y bien idiota también. O sea, ¿cómo así que no? Bien idiota, el profesor excéntrico. Ah, eso es... Bueno, son gustos, ¿no? Ah, esos gustos son idioteces. Son sencillamente asquerosos. Son repugnantes, repulsivos. Sabandija. 6.29 minutos, sí. Claro que me han criticado. Es importante diciéndolo ahora. Como puede ser hasta acá llegó el tema. Oiga, no. Resulta que me dejan en el contestador, en el contestador, un man. No vaya a decir groserías. No, no, no. Me dice... Y es que usted no sabe decir la hora de otra manera, sino que las 6 y 29 minutos, ¿sí? ¿Por qué no dice las 6 y 29 en punto? ¿Ah? No, ese sí, sí. Se paró el mundo. Se paró el mundo. En ese momento en Copenhague. Yacarta está paralizada. Botsuana paralizada también. La ciudad de Minsk, en Bielorrusia, quedó completamente congelada. Sí, señor. Oslo. Es que está pasando un día de tiempo. Están en verano científicos, investigadores del polo sur buscando más, más vida marciana. Ya los meteoritos quedaron petrificados. En Pretoria, todo Sudáfrica, quedaron congelados en este momento. Atención, Alabama. Los Zulus. Alabama, estrecho de Bering. Zulus. Marcos soviéticos están en este momento paralizados. Soviéticos, no, rusos. Zulus, el de café moreno, en este momento, en su casa, aquí en Chapinero, quedó con la taza de café, hirviendo en la boca, quemándose. Alicia de Rojas, que en este momento salía de hacer sus necesidades matutinas, quedó petrificada. Fabio Camero, que estaba vomitando, paró, quedó congelado también. Víctor, Víctor el Indio Mora. Víctor el Indio Mora, que ya no es una escobita, sino que es un alto ejecutivo. En la empresa de recolección de basuras quedó también. Y Anciana quedó con la caja en la mano cepillando la caja, cepillándola. Llegará tarde, Anciana. Llegará tarde. El mundo se detuvo durante un minuto. Sí, señor. Qué poder el del profesor idiota. Es el poder absoluto. Dios. Es casi Dios. Odioso. Odioso. Es la omnipotencia. Es la omnipotencia. Es el niño odioso. Profesor. Nosotros somos los niños dioses y él, el niño odioso. Bueno. Vamos a oír mucha música hoy. Sí. Vamos a oír mucho que no oímos a Pixis. ¿Has oído a Pique el de...? ¿A quién era? ¿A quién era? ¿A Pique? El de Por la Noche. Que es el programa de 12 de la noche en adelante. Ah, sí. Por ahí, por ahí lo oído, sí. Sí, te... ¿Bacano? No. No, mentira. No, porque no me comprasé con un disco que... No me comprasé con un disco que le dije anoche, me trasnoché. ¿A usted el que llama cada rato allá, que usa pseudónimos y todo eso? No, no, no. Seudónimos no. Ellos me conocen la voz. Dice, no sé, hay uno que el nombre de un animal utiliza el pseudónimo. Creo que es usted. No. A mí me parece que usted no... Marrano. Creo que usted llama diciendo marrano. Marrano. No. O puerco. Llama marrano a todos los marranitos. Cerdo. Saluda a puercos y a las puerquitas. ¿Sí? No. No, a todos, a todos. Saludes. No me vas a decir que los amo. Saludes. No, no, ya, ya, ya. ¿Para qué? Ah. Saludes. Más bien, Pixis. All over the world. Sí.